Hola, soy Carlos Soto y junto a Empanadas de Caché, este es nuestro emprendimiento y esta es nuestra historia. Empanadas de Caché fue una idea que tuve hace 33 años, pero nunca la pude llevar a cabo porque siempre fui una persona que trabajaba en empresa. ¿Cuál es la ventaja de Empanadas de Caché? Que es un producto casero, una crocancia, vas a encontrar un sabor y un guiso tradicional de las abuelas y vas a encontrar variedades que son empanadas de carne, empanadas de pollo, empanadas de queso con bocadillo y ahorita estamos incursionando con empanadas vegetarianas. Bueno, yo sueño con Empanadas de Caché convertirme en el mejor productor de empanadas departamental. De verdad que este espacio de la alcaldía municipal nos sirve a todos los emprendedores para que nos demos a conocer a nivel municipal y nos sirve para crecer como empresa a todos. Yo como empresario le digo a todos los que tienen idea de emprendimiento que se arriesguen. Yo tuve mucho miedo, mucho temor a dar el paso, pero es lo mejor que me ha pasado. Es conocer mucho más gente, valorar mucho más las personas, tener colaboradores y que tengan sentido de pertenencia en lo más bonito. Saber que uno ha sufrido y ver cómo va creciendo su negocio es algo gratificante. Yo los quiero invitar para que comprueben, degusten nuestra empanada de caché, para que prueben una crocancia y unos sabores de antaño. Estamos ubicados en la calle 16, número 28A56, barrio Petrú. Hacemos domicilios. Nuestros teléfonos son el 316-618-9889 y el 314-680-4346. Y nos encuentra en redes sociales como arroba empanadas guión bajo de caché. Gracias por ver el video.